8 y 50 minutos, seguimos en sesiones informales por la pantalla de la tele, vamos a meternos en la próxima entrevista. El Consejo Fiscal Asesor es un organismo de carácter técnico que comenzó a funcionar en este periodo como parte de la nueva institucionalidad fiscal que promovió el Ministerio de Economía y Finanzas. Dentro de sus tareas está realizar un diagnóstico sobre la situación económica local e internacional, así como analizar las medidas que toman o planifican las autoridades con foco en el resultado fiscal, precisamente. Y en el último reporte se advirtió por los eventuales riesgos de una eventual rebaja del IRPF y el IAS, que en teoría se estará anunciando este jueves con el presidente Lacalle Pou compareciendo ante la Asamblea General. Vamos a estar hablando a propósito de esta nueva institucionalidad fiscal y concretamente el último informe que presentaron. Y para eso recibimos a uno de sus integrantes, el economista Alfonso Capurro. Bienvenido, ¿cómo te va? Muchas gracias, buen día para todos. Bienvenido. Muchas gracias por estar acá. Más allá de que yo di una breve introducción al Consejo Fiscal Asesor, capaz que conviene presentarlo, explicar bien cuáles son sus contestades y cometidos. A ver, como decías tú, Nicolás, en la introducción, el Consejo Fiscal Asesor es un órgano técnico, honorario e independiente, es un órgano asesor del Ministerio de Economía y Finanzas y forma parte de lo que es la nueva institucionalidad fiscal que se aprobó en la Ley de Urgente Consideración. Esta nueva institucionalidad fiscal busca darle mayor transparencia y mayor certeza a todo lo que es el marco fiscal y a todo lo que son las, la evolución de las cuentas públicas. Y uno de los pilares de esta nueva institucionalidad tiene varias patas, ¿no? Pero uno de los pilares es la regla fiscal. Hay una regla fiscal que antes no existía en Uruguay y una regla fiscal en la práctica es un conjunto de restricciones para las decisiones de política fiscal, ¿no? Es algo así como dibujar el perímetro en donde se juega, digamos, la cancha donde se juegan las decisiones de política fiscal. Esta regla fiscal tiene tres pilares y algunos de estos pilares son, digamos, más evidentes o más lineales, como por ejemplo hay un tope del endeudamiento y el tope del endeudamiento se mide fácilmente cuánto aumentó la deuda entre un año y otro. Hay otros dos pilares que tienen algunas consideraciones técnicas que son un poco más complejas y por eso la nueva institucionalidad crea dos órganos. El comité de expertos que es un conjunto de economistas, instituciones, consultoras, centros de investigaciones y universidades que proveen de insumos al Ministerio de Economía que son para calcular el producto potencial. Ese es el comité de expertos y después está el consejo fiscal asesor que es el órgano que yo integro junto a los economistas Aldo Lema y Ana Fostel y Ignacio Umpierrez como secretario ejecutivo. Este consejo fiscal asesor lo que tiene como cometidos atribuciones en un decreto que lo regula del año 2021 es velar por el hecho de que los cálculos del resultado fiscal estructural, que es uno de los pilares de la regla, se ajusten a la metodología que está prevista y promover, digamos, la transparencia en todo lo que es la difusión de las cuentas públicas. Capaz que después hablamos de eso. Cuando hablabas del comité de expertos y el producto potencial es, ¿cuánto podría crecer Uruguay en el largo plazo si todo más o menos sigue como está? Sí, tal cual. Y es importante esa definición porque hay dos pilares de la regla que incorporan este concepto de crecimiento potencial. Uno es lo que se llama el tope de gasto. El tope de gasto es a qué ritmo pueden crecer los gastos anualmente. Y si uno piensa la política fiscal con una mirada de largo plazo, una primera pregunta que uno podría hacerse es, bueno, ¿cuál es el espacio, a qué ritmo van a crecer los ingresos? Y uno debería pensar que los ingresos van a crecer en términos de largo plazo, 10, 15 años promedio, al ritmo al que crece la economía en términos promedio de largo plazo. Ese es el concepto de crecimiento potencial. Es cuál es la capacidad instalada que tiene la economía, dado el capital que tiene, dado el capital humano, dado las características de nuestros trabajadores, nuestro sistema educativo, dado la productividad, dado la eficiencia, cuál es un ritmo de crecimiento sostenible y razonable. Bueno, para eso se consulta al comité de expertos que hacen sus estimaciones sobre evolución del capital, del trabajo y de la productividad. Y eso define uno de los topes de la regla fiscal, que es a qué ritmo podrían crecer los gastos en términos sostenibles. Entonces, hoy la estimación puntual es 2,1%. 2,1% es el crecimiento potencial, que además define el ritmo al que pueden crecer los gastos. ¿Por qué? Y bueno, porque si a largo plazo la economía crece al 2,1% y los ingresos crecen efectivamente al 2,1%, si los gastos crecieran sistemáticamente mucho más que el 2,1%, obviamente el resultado fiscal va empeorando y a largo plazo probablemente alcance un equilibrio que no es sostenible, no es financiable. Y por eso la regla establece un tope al crecimiento de los gastos. Y el otro es el resultado fiscal estructural, que es una forma de calcular el déficit fiscal corrigiendo por los factores que son extraordinarios y transitorios. El año pasado, por ejemplo, el resultado fiscal, el efectivo, el observado, o sea, cuando uno pasa a raya ingresos y gastos, fue un déficit de 3 puntos del producto. Pero el resultado fiscal estructural se estima más o menos en 2,4%, 2,5%. ¿Por qué? Y bueno, porque hay algunos gastos y algunos ingresos que ocurrieron el año pasado que son típicamente de carácter transitorio y que no deberían volver a repetirse. Menciono dos que de repente son como bastante, han sido bastante comentados en los últimos años. Un ingreso extraordinario que es por una vez y que no se va a volver a repetir a largo plazo es los ingresos que está recolectando el gobierno central por el llamado fideicomiso de los cincuentones. Aquellos activos que decidieron pasarse del régimen, del régimen de las AFAPS al régimen del BPS, hoy están transitoriamente aportando al gobierno central, pero se van a retirar entre unos años y va a haber que empezar a pagarles la jubilación. Esos son ingresos extraordinarios que hoy están y que no van a estar a largo plazo. Un gasto extraordinario que ocurrió el año pasado y que no va a estar a largo plazo es, por ejemplo, el fondo COVID, que no se ha acompañado en 2020, 2021 y 2022. Son gastos de una sola vez que si uno proyecta el resultado fiscal a 10 o a 15 años, esperemos por la salud de la humanidad que no se vuelvan a repetir y hoy en principio no está previsto. De hecho, el fondo COVID terminó legalmente en 2022. Seguramente este año quedará alguna cola de gastos para pagar, pero no debería repetirse hacia adelante. Entonces, cuando uno toma los números fiscales del año pasado y limpia estos factores cíclicos y estos factores extraordinarios, la conclusión es que el resultado fiscal estructural, el que está estimando el MEF, es del orden de un déficit de dos puntos y medio del producto. Entonces, estos son parte de los pilares de la regla fiscal que se construyen con los insumos que genera el comité de expertos, las estimaciones que hace el MEF y el Consejo Fiscal Asesor lo que hace es controlar que esas estimaciones que hizo el MEF sigan la metodología que estaba prevista y publicada en la página web. Ahora, supuestamente sobre muchos de esos supuestos hay reformas en curso o por lo menos en lo verbal, estamos tratando de mejorar el sistema educativo, la productividad, el trabajo, cómo influye eso, cómo lo miden y cómo sabemos si va a tener éxito o no. Bueno, son muchas preguntas. ¿Si va a tener éxito o no la reforma educativa? ¿O se va a tener incidencia? Porque en el fondo debería tener incidencia en eso. En el fondo debería tener incidencia en eso y uno aspiraría, digamos si uno fuera gobernante, a que esas reformas que uno va haciendo de alguna forma deriven o en una mejor calidad del capital humano que debería aumentar el crecimiento potencial. Otras reformas deberían mejorar la eficiencia y la productividad de la economía, también debería aumentar el crecimiento potencial. Otras reformas, otros cambios de política, también deberían ayudar a que las empresas inviertan más y eso debería aumentar el capital físico. Estas tres cosas que mencioné son las tres cosas básicas que son los insumos justamente para calcular el crecimiento potencial. El capital humano y la calidad del capital humano, la productividad de la economía y la cantidad de inversión. Entonces en la medida que las políticas, que el mercado vaya asumiendo que estas políticas son exitosas y son duraderas, razonablemente los economistas que integran el comité de expertos deberían ir cambiando sus estimaciones. Eso, Leo, en general es lento y de largo plazo. ¿La influencia no se puede esperar un cambio drástico? No se debería esperar un cambio drástico, sí podría haber cambios de décimas, digamos, medio punto o algo por el estilo, pero ese crecimiento de 2,1 no va a pasar a 4% rápidamente. Ahora, Alfonso, en el último... Perdón, Ana, uso un comentario si me dejás de agregar. Ese crecimiento de 2,1, Leo, tampoco es muy distinto al promedio de los últimos 50, 60 años. Al final, cuando uno traza la línea larga y mira qué ha pasado en la economía uruguaya, no estamos muy lejos de eso. Con ciclos muy buenos creciendo al 5 y con otros ciclos más bien moderados creciendo al 0 o al 1 y con algunas crisis que nos tiran para abajo. No, me interesaba consultarte por el último reporte donde el Consejo advirtió eventuales riesgos que se podrían generar a partir de la rebaja del IRPF y también del IAS que va a anunciar el juez el Presidente. Sobre esto, entonces, dos consultas. ¿Cuáles son en concreto los riesgos que identificaron? Y también, ¿cómo hicieron para calcularlo? Porque en realidad todavía se desconocen a nivel público, por lo menos, cuáles son las grandes líneas de esta rebaja tributaria. Si me dejas, Ana, voy un paso para atrás. Primero, en el informe hacemos como dos tipos de consideraciones a nuestro juicio relevantes en esta instancia. La primera es que hay una valoración muy positiva del cumplimiento de la regla fiscal hasta ahora. La regla fiscal es una institución nueva que, como mencioné hoy, se creó con la ley de urgente consideración y, bueno, se cumplió por tercer año consecutivo. O sea, los tres primeros años de vida se cumplió. Y eso es importante porque de alguna forma marca cierta solidez en lo que es el panorama fiscal y solidez que los números del mercado por ahora vienen respaldando. Uruguay hoy tiene el spread soberano más bajo de la historia. El spread soberano capaz que es algo complejo, pero en realidad es lo que paga Uruguay por la deuda en el mercado internacional. Entonces, en la medida que los números fiscales sean creíbles y sean sólidos, los mercados van a estar dispuestos a prestarnos con un menor costo. Cuando los números fiscales empiezan a desordenar, el mercado empieza a pedir un mayor premio para prestarle a Uruguay. Esto es lo que le pasa a Argentina hoy, por ejemplo. Pero Uruguay hoy tiene el spread o el costo de la deuda más bajo de América Latina y es el único país de América del Sur hoy que tiene spread soberano o costo de la deuda más bajo que antes del COVID en 2019. O sea que de alguna forma es importante esa consolidación fiscal que se logró hasta ahora porque también esa consolidación fiscal o esos números fiscales son los que le permiten a la política fiscal dar respuesta en los momentos en que necesita. Cuando uno precisa un salvavidas para el COVID o eventualmente ahora un salvavidas para la sequía, cuanto mejor sea tu posición fiscal y cuanto más bajo sea el spread soberano, más barato te va a salir ir al mercado a pedir fondos para poder ejecutar esa política. Entonces el primer punto es que el punto de partida es bueno y por eso es positiva la valoración sobre lo que pasó hasta ahora. Ahora, sin perjuicio de eso, también en el Consejo Fiscal del Sur pensamos que los márgenes de maniobra se van acotando y que hay varias consideraciones a tener en cuenta. Se avecina un periodo electoral y la historia en Uruguay muestra que en los periodos electorales suele haber presión política sobre la evolución del gasto. Entonces en la regla fiscal tenemos un parámetro o uno de los pilares de la regla que de alguna forma le pone tope a ese gasto, pero sabemos que es parte de las características de este periodo. Y además hay algunas decisiones, ahora sí voy a nada, después está la introducción que se anunciaron, como por ejemplo la rebaja de impuestos. Entonces nosotros en el Consejo Fiscal no tenemos información de esta medida, si bien somos un órgano asesor del Ministerio de Economía y Finanzas, somos un órgano asesor independiente, el Consejo no es parte del gobierno y no toma decisiones de política, solamente evalúa y hace estimaciones de carácter técnico, con lo cual no sabemos cuál es la composición por impuestos, cuánto va a ser el costo de esta medida, cuánta plata estamos hablando, con lo cual la valoración que hacemos es en ese marco, sin saber esa información. Lo que sí sabemos es que las autoridades han anunciado que se trata de una medida significativa, o sea que presumiblemente el importe es relevante. Entonces el punto es que los márgenes de maniobra como que se van estrechando. Esto no quiere decir que, y lo mencionamos en el informe, no quiere decir que a medida esta vaya a poner en riesgo la sostenibilidad de las finanzas públicas, sino que simplemente parte de la mejora que se ha hecho hasta ahora, de alguna forma puede sufrir algún retroceso. ¿Por qué? Y bueno, porque de nuevo, si pensamos en términos estructurales y nosotros creemos genuinamente que una contribución importante de este nuevo marco fiscal y de esta regla fiscal es que nos obliga a pensar en términos estructurales. Porque a veces los números fiscales de corto plazo están sucios por partidas extraordinarias, por recaudaciones extraordinarias, por el ciclo económico, pero cuando limpiamos todo eso y en esta regla nos obligamos a pensar en términos estructurales. Entonces, ¿qué está pasando en términos estructurales? El déficit fiscal hoy, según estima el MEF, es del orden de 2,5 puntos del producto y eso es básicamente el compromiso o la meta que se había fijado en el presupuesto para este quinquenio. O sea que en realidad la posición estructural de las finanzas públicas es la que más o menos se había definido como objetivo para este quinquenio. En el último año, en el último año y medio, no cambió la estimación de la recaudación potencial, porque no cambió justamente la estimación del comité de expertos sobre cuál es el crecimiento potencial. O sea que del lado de los ingresos no hay un espacio adicional que no se haya visto en el último año. O sea, eso no cambió y eso no genera un espacio fiscal adicional. Es verdad que este año 2023 algunos gastos van a bajar, por ejemplo el fondo COVID va a bajar, pero eso es un gasto transitorio, no es un gasto estructural, con lo cual hasta ahí no tenemos cambios en la posición fiscal estructural. Se anuncia una medida que en términos de recaudación va a tener efectivamente un impacto estructural a la baja en la recaudación de los ingresos y no sabemos cómo se va a financiar. Ese es solamente el comentario o la advertencia que se hace del Consejo Fiscal Asesor, porque no tenemos la información y probablemente porque el MEF hasta ahora no ha podido comunicarlo porque tampoco ha publicado la cuantía de la medida. Seguramente después que el Presidente lo anuncie, el MEF comunicará con mayor detalle cómo cierran los números fiscales previstos. Ya tenemos una pista, perdón Nico, hace pocos días la Ministra de Economía hizo públicamente la rendición de cuentas de febrero, el cierre de las cuentas fiscales y la proyección. Y si uno mira ya la programación de gastos para este año, el crecimiento de la programación de gastos es bastante más bajo que el tope de 2,1. O sea que la política fiscal que se implementó hasta ahora, que es cuidadosa del lado de los gastos y que permitió una mejora de la posición estructural de las finanzas públicas, seguramente para este año se va a seguir persiguiendo objetivos de ese tipo porque eso es lo que lo muestran por lo menos los números que presentó la Ministra el otro día. O sea, estrictamente todavía no sabemos cómo es el cierre de cuánto se deja de recaudar y cómo se financia eso del lado del gasto. Muy bien. Alfonso Capurro, muchísimas gracias por este momento. Un placer. Muy amable. Gracias. Ahora cuando son las 9...